Estamos junto al candidato presidencial, Franco Parisi, le damos la bienvenida, una helada bienvenida le damos. Muy frío, pero muy contento de estar acá, Concepción siempre es un agrado visitándolo. Franco, comencemos a conversar de las propuestas que se han planteado, no solamente de su sector, sino también de los otros precandidatos y candidatos presidenciales AFP, y también propuestas de reforma tributaria. Usted hizo una crítica bastante clara, al menos de la propuesta de Michel Bachelet. Sí, a mí me confunde, porque dice un 25%, pero después dice que no a las pymes, dijo que iba a eliminar el FUD, después que sí, después que no, yo creo que eso es muy malo. Hay que hacer una propuesta seria, por escrito, como nosotros lo entregamos más de seis meses atrás. Primero, nosotros tenemos que ser claros en decir que hay que eliminar el FUD. El FUD es un subterfugio tributario para que las empresas grandes, medianas, no paguen impuestos. ¿Qué es lo que se hace? Dicen, mire, generamos un millón, pero ese millón no lo vamos a repartir, lo vamos a reinvertir en Colombia, en Brasil, donde sea, y por lo tanto no pago impuestos. Eso hay que eliminarlo. Eso es un subterfugio que se hizo en el año 82, 83 y 84. De ahí en adelante se ha mantenido para privilegiar a la empresa. Hay que eliminarlo. Con solamente la eliminación del flujo, no del stock de FUD, se genera una recaudación de aproximadamente 2.000 a 3.000 millones. ¿Qué otras cosas tenemos que eliminar en la estructura tributaria en Chile? Que los ricos no pagan impuestos. Michel quiere bajarle el impuesto a la gente de alto ingreso, pero está equivocada. En Chile hay una gran cantidad de chilenos que ganan mucha, pero mucha plata, pero son indigentes. ¿Por qué? Porque el colegio de los hijos lo paga la empresa, la casa está en nombre de la empresa, el auto está en nombre de la empresa, los viajes están en nombre de distintas empresas. ¿Cómo se puede cobrar impuestos a estas personas? De la misma forma que a los taxistas y a los pequeños agricultores se les cobra impuestos, renta presunta. Nosotros vamos a tener una división de inteligencia en el servicio de impuestos internos para que determine la renta presunta de los millonarios en Chile. Y eso nos va a poder permitir recaudar 2.000 millones. Y por último, ¿tú sabías que un taxista o un colectiviero al año paga 1.800.000 pesos en impuestos específicos? Pero las grandes mineras, ¿cuánto pagan de ese impuesto específico? Cero. Nosotros se lo vamos a cobrar. De hecho, fui a hablar con la Asociación de Grandes Mineros de Cobre en Chile y le dije, te voy a cobrar el impuesto. Ellos dijeron, yo no voy a votar por ti. Yo le dije, no importa. El resto sí. Perfecto. Hablemos entonces del sistema de AFP, otro tema que ha marcado la agenda política por estos días también. ¿Cuál es la propuesta de Franco París? Nuestra propuesta es una AFP estatal para bajar los costos de comisión, pero también un arreglo que se puede hacer sin pasar por el Congreso. Decir, a través de una circular, que los costos de comisión de la AFP modelo, que es la más barata, se tiene que replicar en el resto del sistema. Actualmente, la AFP modelo es la que tiene el menor costo de administración y el resto está muy por encima, entre un 6% versus un 2%. La pregunta es, ¿por qué el resto del sistema no se le obliga a que asuma el menor costo del sistema? Esto es como si fuera lo siguiente. Suponte que tú tienes tu departamento atendido por una empresa de electricidad y tu vecino tiene otra empresa de electricidad. Se hace una licitación, baja el costo de electricidad de tu vecino, pero a ti no te bajan el costo de comisión. Es ridículo. Si yo soy presidente, va a salir una circular de la superintendencia de pensiones de que todas las AFPs se tienen que ajustar al costo de la más barata. Hablemos ahora de la situación de las primarias. Usted, por supuesto, no está participando, pero hay un ambiente enrarecido. Han habido ataques acá en particular a los precandidatos. Corrego también en su comando. Y usted en particular también puso una denuncia por amenazas. ¿Qué pasa con la clase política? ¿Está enturbiado el ambiente o son sectores aislados? No, son sectores aislados. Pero déjame decirte algo. Yo cuando me ocurrió lo mío, lo mío fue hace más de un mes atrás, y quizás más, y yo soy caballero. Hay algunos políticos que hacen un festín de esto por salir en la prensa. Yo no soy así. Yo hice lo que había que hacer. Porque soy un caballero. Cuando me ocurrió lo que me ocurrió, que fueron amenazas telefónicas, mi teléfono privado de la casa, llamé al Ministerio del Interior. A los cinco minutos me llamó el Ministro del Interior. Yo tengo serias diferencias con él. Él fue un caballero. Y me dijo lo que íbamos a hacer, y tuve resguardo policial. Yo creo que hay algunos políticos que les encanta hacer farándula política. ¿Como a quién? A mí no. No, en general. Ocurre cualquier hecho y lo tiran como bomba noticiosa y hacen puntos de prensa por cualquier cosa. Yo creo que eso tiene saturada a la gente. Pero yo repudio cualquier acto de violencia. No es necesario. Yo he estado en la Universidad de Santiago, en Toma, dando charlas. Nunca he tenido problema. Ayer estuve en la Plaza de Armas de Temuco sin ningún problema. Acá he estado en la peatonal con más de 300 personas y nunca he tenido problema. Entonces, el problema, disculpa, el problema entonces con Concertación y Alianza, ¿la molestia de la ciudadanía va hacia esos sectores? Yo creo que sí. Yo creo que la ciudadanía está muy cansada de la Concertación y Alianza, pero yo no justifico ningún tipo de agresión. Mira, si estás molesto con la Concertación y la Alianza, no votas por ellos, votas por nosotros. Va a ser el mejor castigo que va a tener porque los de la Concertación y la Alianza van a tener que resintonizarse con la ciudadanía, cosa que está muy alejada por ahora. Te señaló que se aburrió de uno de los debates generados la semana pasada de la nueva mayoría. ¿Qué pasó con lo de la Alianza? ¿También se aburrió? Sí, me aburrí tanto que tuve que cambiarlo. Sé que luché por no quedarme dormido. Era realmente una situación... Lo que pasa es que hay que entender la dinámica. Yo he tenido que intervizarme en esta cosa de la política, porque yo no soy político, yo soy profesor. Ellos estaban dando un discurso a su electorado duro para llevarlos a votar. Ojalá que vote poca gente, porque si vota poca gente, se van a dar cuenta que los partidos políticos no dominan el mundo político chileno, somos la mayoría de los independientes. ¿Y a usted le gustaría participar en algún debate más adelante? Yo, encantado. Va a ser muy entretenido. ¿Sabes por qué? Porque yo hablo con la verdad. Yo no hablo con la mochila. Yo no doy discurso a como baticio. Nosotros hemos hablado de reformas tributarias hace mucho tiempo. Hemos hablado de regionalización hace mucho tiempo. Cosas que los otros candidatos no quieren hacerlo y no pueden hacerlo. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la opinión de Franco París, candidato presidencial independiente, respecto de la despenalización de la marihuana? Nosotros lo hemos dicho hace mucho tiempo. A mí se me murió un alumno por sobredosis. Cuando yo era académico de la Universidad de Chile. Se me murió. Casi en mis manos. No fue en mis manos porque estaba en la sala de urgencias y yo estaba fuera de la sala de urgencias. Estuvo a 20 minutos de comenzar mi clase. Esto fue el año 96, quizás. Tú ni existías en esa fecha. Y se me murió. Yo tuve que estar con la mamá. Yo sé lo que significa esa horrible situación de que un cabro joven, lindo, con un futuro increíble, tenga ese problema. En Chile tenemos que entender de que si la gente quiere una droga de recreación, preferirle que sea la marihuana que sea la pasta base. En Arica la pasta base vale 200 pesos, 200 pesos el gramo. Versus que acá la marihuana está prohibida. La marihuana se ocupa para fines recreativos y por supuesto para otros fines. Yo quiero que se legalice en forma de cooperativas para que existe una situación social de autocuidado de las plantas y autocuidado de las personas. Pero en el caso de que usted fuera presidente, ¿tendría que tener algún quórum también en el Parlamento para generar esta iniciativa? ¿Cuál va a ser la propuesta que va a hacer usted con los políticos que en ese momento tengan que votar esta ley? Lo mejor es que si yo soy presidente, todos van a ser díscolos. Van a tener senadores y diputados díscolos. Y por lo tanto yo voy a poder conversar con cada uno de ellos, diciéndole, mira, esta es la ley que nosotros queremos hacer. Por favor, ayúdame a mejorarla. No como ahora, que la concertación solamente habla con la concertación y la alianza con la alianza. Algunos dicen, Michelle presidente y ahora un congreso para Michelle. Es decir, que no quieren trabajar. Esos senadores y esos diputados no quieren trabajar porque les va a llegar la ley desde el Ejecutivo y ellos van a estar durmiendo, cobrando 12 millones de pesos y la van a firmar. Yo no quiero eso. Yo quiero que en el Parlamento se discutan las ideas, las leyes y se mejoren con un carácter regional. Pero si estamos eligiendo a Arboe que viene de Santiago a Chillán, él va a tener una decisión desde Santiago. Yo sé que Arboe tiene un departamento en las termas de Chillán para ir a esquiar. Muy bien por él, lo felicito. Pero no representa, a mi juicio, la región. Franco, hay un tema de desempleo recalcitrante prácticamente acá en la región del Bío Bío y en particular hay una crisis que viene hace años en la cuenca del carbón. Coronel Lota y también Curanilaue. ¿Cómo resolvemos la situación que ocurre en estas comunas mineras si no hay inversión? Unos grandes problemas que tenemos en esta región son las rutas camineras, la conectividad. El tren, el Bío Tren, no está llegando hasta esas regiones. Eso encarece la posibilidad de movilización. El arraigo familiar es muy fuerte. Los precios de arriendo de Talcahuano, de Concepción, están creciendo cada día y van a continuar creciendo. Por lo tanto, traer gente desde Lota hacia las urbes mayores de esta región le sale muy caro. Mejoremos el transporte. Si yo soy presidente, el Bío Tren va a llegar no solamente hasta Coronel, sino que también va a buscar las conexiones también a Los Ángeles. ¿Y cómo llamamos inversionistas a que lleguen a estas comunas si no hay ningún atractivo? El atractivo va a estar en el capital más grande que tiene esta región, que están todos equivocados. Son la gente joven en las universidades. Si yo soy presidente, vamos a tener acá en Concepción el Ministerio de Investigación, Desarrollo y Tecnología, aprovechando estas tres universidades, que es la Universidad de Concepción, la Universidad de la Católica de la Santísima Concepción, la Universidad del Bío Bío y las dos universidades privadas que nacieron acá, la San Sebastián y la del Desarrollo. Nosotros estamos seguros que el principal activo de esta región no es el mar, no es el forestal, son la gente joven. Nosotros queremos tener el Silicon Valley acá y ese Silicon Valley va a buscar los mecanismos para que toda esta gente que no tiene la capacitación acorde a un Silicon Valley pueda entregar servicios que aporten al desarrollo de esta ingeniería nueva de la ingeniería de información que nosotros estamos buscando. ¿Y qué pasa con los padres de esos niños que viven en estas zonas mineras? Ellos van a venir a trabajar a entregar servicios a las grandes urbes y como los precios van a continuar subiendo en Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz, van a empezar a generarse nuevos polos de desarrollo alejándose de estas ciudades por eso tenemos que mejorar la conectividad como por ejemplo lo que está ocurriendo con la ruta 160, la carretera de la madera también. Todos esos elementos tenemos que mejorar lo que sean doble día para que de esa forma abaratemos los costos de transporte y por lo tanto acerquemos a esta gran región. Perfecto, le queremos agradecer esta entrevista, sabemos que tiene una agenda bastante apretada pero se dio el tiempo para estar con nosotros. No, Feliz, a mí me encantan los canales regionales y si soy presidente, este canal va a ser abierto a través de la red de televisión digital porque no puede ser que sigamos ya en el 2014 con cinco canales abiertos a todo Chile, yo creo que tenemos que terminar con esos monopolios. Perfecto, muy buenos días. Gracias. Más información en parisi2014.cl y en facebook.com slash parisi2014 Te esperamos.